Música Ustedes que hoy terminan este curso son el ejemplo de dedicación, de valor, de interés y de ganas de superarse. Pertenecer a la policía estatal es pertenecer a un grupo selecto de ciudadanos que dedican su tiempo a servir a otros ciudadanos. Ser un policía de la unidad de fuerzas especiales conlleva una doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque aparte de proteger al ciudadano guerrerense, tienen la misión también de proteger a nuestras unidades convencionales de policía estatal y todas aquellas unidades que las componen. La necesidad y la oportunidad de controlar objetivos estratégicos o tácticos generadores de violencia con una pequeña unidad, hace necesaria la creación de unidades especiales con capacidades y entrenamiento altamente especializado. Las operaciones especiales demandan unidades con atributos que las distinguen de las unidades convencionales, mismas que son denominadas fuerzas especiales. El curso básico de la unidad de fuerzas especiales tiene una duración de 600 horas distribuidas en 10 semanas de lunes a sábado. Se caracteriza por habilidades de acondicionamiento físico, contra emboscadas, rapel, patrullaje, combate táctico, intervenciones de asalto, armamento, ejercicios de reacción, organización y conducción de una emboscada, marco jurídico y ejercicios de prevención. Sientanse orgullosos de portar esa insignia, de portar la boya negra. Pocos, pocos lo cortamos. Nunca olviden de dónde vienen, nunca olviden que son parte de Sangre Azul y que como Sangre Azul tienen ese doble compromiso de velar también por ustedes, velar por el compañero de al lado y velar por la seguridad del ciudadano de Medellín. Bienvenidos a esta nueva misión. Enhorabuena. Unidad de fuerzas especiales. ¡Miré o muerto, pero nunca derrotado! ¡Libre, joven, amad y guerrilla! ¡Fuerza especiales!